Para el periodo 2021-2024, la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación anunció que la ayuda que destina a Nicaragua se verá reducida significativamente, si así lo aprueba el Parlamento Suizo a finales de este año. El monto de ayuda que recibió el gobierno y la empresa privada en 2017 ascendió a los 16.8 millones de dólares. Sin embargo, en 2018 la cooperación se redujo a 7.5 millones de dólares, resalta el informe de cooperación externa del Banco Central de Nicaragua. Definitivamente quienes van a sentir el impacto son los organismos de la sociedad civil que recibían esta ayuda. Suiza financiaba muchos proyectos de desarrollo referidos a democracia y algunos proyectos agropecuarios, pero definitivamente para nosotros no tiene ningún impacto la reducción o incremento de la ayuda suiza porque venía en disminución desde hace más de cuatro años. Aunque no existen datos oficiales del monto que recibió el país en 2019 ni la proyección para este año, el anuncio de una caída en la cooperación ya es motivo de preocupación para los economistas, quienes afirman que el impacto se verá reflejado en la generación de empleos, proyectos de saneamiento y agua potable, sector agrícola y en la ejecución de proyectos enfocados a los temas de gobernabilidad. Si a través de incluirlos en los procesos económicos importantes o a través de programas que están orientados específicamente a reducir la pobreza, es decir, transferencias. En Nicaragua aparentemente la pobreza se estaba reduciendo porque había bastantes transferencias a las familias que eran sustentadas por este tipo de donaciones. Si la estrategia del gobierno de Suiza es aprobada este año, todo hace indicar que Nicaragua vería reflejado una caída gradual de esa ayuda bilateral. Entre los países también afectados con el recorte de la cooperación se incluyen Bolivia, Cuba, Haití, Honduras y países de Asia y Medio Oriente. Jimmy Romero, Voz TV.